Pues buenas tardes a una nueva sesión de Seminar Lecture de DASCI. En este caso, bueno, hemos cambiado un poquito el horario para ajustarnos a nuestra ponente, que he de decir que es una gran amiga de DASCI, porque, bueno, no simplemente por su forma de ser, sino también porque se formó con nosotros. Se formó como doctoranda con María Victoria Luzón y con Paco Herrera en el ámbito de análisis de sentimientos. Yo tuve el gusto de colaborar con ella cuando recalé la Universidad de Granada ya hace tres años. Bueno, y bueno, como se suele decir que las tesis no no es el fin de un trabajo, sino que es el inicio de una vida investigadora, pues Ana eso lo está mostrando ahora en el King's College en Londres, pues incluso variando un poco lo que fue la línea de investigación en su tesis doctoral, que dentro de lo que cabe es lo que hoy se espera de un nuevo doctor, de un joven doctor que vaya variando durante su carrera científica en distintas líneas. Pues bien, hoy Ana nos va a presentar su trabajo sobre Artificial Intelligence Migrant and Border Security, que estoy seguro que va a ser un trabajo excepcional. Y bueno, Ana, cuando tú quieras, pues tuya es el público y adelante. Muy bien, pues muchas gracias Eugenio. Y nada, encantado de que me hayáis invitado a los seminarios aquí del DASTI. Y bueno, pues eso, como has introducido Eugenio, voy a hablaros un poco de qué tipo de inteligencia artificial se aplica en las fronteras, tanto a nivel europeo o Reino Unido, y cómo esto puede afectar a las personas migrantes, ¿no? Ana, me permite un segundo, bien, un segundo, para la audiencia, es decir, sentiros libres de preparar cualquier tipo de pregunta para Ana, ¿no? Para nuestra ponente, es decir, quien quiera esperar al final hacer alguna pregunta, que espera al final, y quien quiera durante la charla hacer alguna pregunta, que la escriba en el chat o la escriba en el chat y ya pararemos la conversación para tratar de hacer la pregunta, ¿vale? Pero yo animo a que participéis todos de este seminario y, bueno, que escuchéis a Ana con atención. Perdón, Ana. Nada, nada. Yo, ningún problema, ¿eh? Si la gente quiere sacar preguntas mientras voy hablando e interrumpir, por mí ningún problema. Entonces, esta charla se engloba dentro del proyecto de investigación en el que estoy trabajando. Es una ARC Consolidator Grant que consiguió mi profesora, a la profesora Claudia Aradao. Es un proyecto interdisciplinar porque el objetivo que tiene es analizar cómo la datificación, este proceso de digitalización de las fronteras, la recolección de los datos de las personas que cruzan las fronteras, está afectando tanto a gente que se considera ciudadana como a no ciudadanos. Entonces, es interdisciplinar porque el equipo que formamos es gente tanto de ciencias de la computación, como puede ser mi perfil, como gente de ciencias sociales dentro de las áreas de relaciones internacionales, antropología o ética. Entonces, lo que intentamos es analizar cómo este proceso está afectando desde diferentes puntos de vista. La charla de hoy la he estructurado en cuatro secciones diferentes, en la que primero vamos a introducir el problema, vamos a dar una motivación y un contexto. Luego vamos a analizar qué tipo de inteligencia artificial se aplica en las fronteras y para ello voy a explicar tres diferentes. Luego, en la tercera sección vamos a analizar estos tres tipos diferentes. ¿Qué implicaciones éticas conllevan? ¿Cómo esto puede afectar tanto la vulneración de los derechos humanos como a las personas migrantes? Y por último, vamos a destacar varias conclusiones que sacaremos al finalizar esta presentación. Entonces, empezamos con la introducción. No sé si os acordáis que en el verano de 2015, este niño sirio de tres años de origen kurdo y su familia huyeron de la guerra que asesoraba a su país con la esperanza de reunirse con sus familiares en el país seguro de Canadá. Para ello tenían que llegar a Europa. Formaban parte de un flujo histórico de refugiados desde Oriente Medio y siguieron la peligrosa ruta que siguen tantas otras familias por salvar sus vidas. En las primeras horas del 2 de septiembre de 2015, la familia se apiñó en una pequeña embarcación neumática en la playa de Bodrum, en Turquía. Su sueño, como he dicho antes, era llegar a Europa. A los pocos minutos de iniciar el viaje, la lancha volcó. Alan, el hermano mayor Galip y su madre Rihanna se ahogaron, uniéndose a los más de 20 de septiembre que han muerto en el Mediterráneo desde 2014. El cuerpo ahogado de Alan se puso en las costas turcas. Pero esto no es una problemática que aún haya pasado. De hecho, ayer mismo Elena Maleno, que es una periodista, investigadora, especialista en migraciones y trata de seres humanos, tuiteó este tuit en la red social explicando que murieron de frío y se tres niños y un adolescente que iban en la ruta hacia Canarias dentro de una... Nadie acudió a su pedido de auxilio. De hecho, ahora mismo estas personas siguen intentando llegar a las Islas Canarias. El tema de la crisis de los refugiados ha provocado que miles de personas intenten llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, como puede ser la guerra de Siria o Afganistán o de los desastres naturales, como las prolongadas equipos en el Sahel. O simplemente en busca de un futuro mejor, como lo hicieron algunos de nuestros padres al salir de Andalucía en los lejanos años 50 y 60. Pues bien, ¿y cómo está actuando hoy en día Europa ante esta mal llamada crisis de los refugiados? Europa actualmente está creando diferentes agencias que se encargan de controlar la seguridad de las fronteras europeas y financia y explora mediante experimentos tecnológicos de diferentes ámbitos, pero centrados en la gestión de la migración. Y este tipo de experimentos se basan tanto como en crear fronteras automáticas o la extracción de datos de las personas que crucen estas fronteras para después volcarlas en diferentes bases de datos, como veremos a continuación. Las dos agencias más conocidas relacionadas con la gestión de la migración y la inteligencia artificial o una gestión automática son Frontex y Eulisa. Frontex es la agencia que se encarga más de crear tecnología para la seguridad de las fronteras, como pueden ser drones para vigilar las embarcaciones que intentan cruzar el mar Mediterráneo, el mar Egeo. Y Eulisa, en cambio, es otra agencia que se encarga del control de los sistemas de información y telecomunicaciones. También es la encargada de la seguridad del espacio Schengen. Además de estas dos agencias y de algunas otras, varios investigadores se han dado cuenta que la Unión Europea financia proyectos H2020, de los cuales van proyectos relacionados con los modelos predictivos de los movimientos de población en los mares o la automatización de las fronteras. Estas innovaciones se justifican a menudo con un pretexto de que se necesitan nuevas herramientas para gestionar la inmigración de forma novedosa y se utilizan conceptos como eficiencia o interoperabilidad para justificar tal inversión de financiación. Sin embargo, a menudo estos experimentos tecnológicos no tienen en cuenta las profundas ramificaciones en materia de derechos humanos e impactos reales en la vida de las personas migrantes. Pues bien, como os he dicho previamente, en esta charla he querido recoger tres casos reales en los que se ha utilizado ya sea inteligencia artificial o recolección de datos. Entonces, específicamente vamos a hablar de los sistemas biométricos que se están utilizando hoy en día en la Unión Europea, de un proyecto H2020 financiado por la Unión Europea que consistía en el diseño de tecnologías que fueran capaces de detectar personas que mientan en las fronteras. Y por último, vamos a analizar un algoritmo que fue creado por el Ministerio de Interior del Reino Unido para automatizar el proceso de visados. Pues bien, vamos a empezar con la sección de los sistemas biométricos. ¿Veis bien la pantalla? Sí, se ve bien, Ana. Para empezar a hablar sobre los sistemas biométricos, primero saber qué es un sistema biométrico. ¿No me oís bien? Yo no te oigo bien, no sé si es una cosa mía o... A ver, pone por aquí gente que sí que le va bien, hay cortecillos, sí. ¿Ahora es más estable la conexión? Sí, yo ahora te escucho bien. Vale, es que están... Bueno, llevamos los días de nevadas en Londres y a veces, bueno, tenemos como cortes en el internet. Vale, no te preocupes. Si se te cuesta mucho rato, yo te lo digo, vale. Vale, me lo avisáis. Sí. Muy bien, pues, ¿qué es un sistema biométrico? Los sistemas biométricos se establecen para verificar la identidad de las personas en función de sus características físicas. Actualmente, estos sistemas son utilizados en campos de refugiados, por ejemplo, en Jordania, donde las personas que van a hacer una compra son identificadas mediante su iris, el cual va ligada a una tarjeta de crédito electrónica. Así se controla que cada persona gasta el saldo que se le otorga el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Las personas no se pueden negar a esta identificación automática porque si no, no pueden consumir los bienes de los supermercados de esos campos de refugiados. Estas técnicas de estos sistemas biométricos también se aplican fuera de nuestras fronteras y podemos ver otro ejemplo con los refugiados de Rohingyas, en los que también se les identifica su identidad mediante el uso de herramientas biométricas. ¿Y de qué se alimentan los sistemas biométricos? Se alimentan de datos biométricos. Entonces, ¿qué son los datos biométricos? Los datos biométricos son datos personales que pueden ser relacionados con el físico, las características de comportamiento o hasta características psicológicas que hacen que la identificación de una persona se pueda dar de una manera única, no dando cabida a errores. Existen diferentes ejemplos de datos biométricos como puede ser el reconocimiento facial, el reconocimiento delirios de nuestros ojos, nuestras huellas dactilares y hasta las venas de nuestros cuerpos. De hecho, en nuestro grupo de investigación hemos encontrado proyectos financiados por la Unión Europea en los que se están desarrollando algoritmos de detección de imágenes, de inteligencia artificial para identificar personas según las venas de nuestros cuerpos. Entonces, para montar un sistema biométrico lo que se necesitan son unas bases de datos donde se almacenan toda esta cantidad de información. Y dentro de la Unión Europea existen diferentes sistemas de bases de datos que almacenan esta información con diferentes objetivos. Por ejemplo, tenemos EuroDAC que es la base de datos utilizada para almacenar información de las demandantes de asilo antiguamente mayores de 14 años pero hace unos años la regulación europea lo bajó a 6 años. También en esta base de datos se almacena información de las personas que cruzan las fronteras de manera irregular que son identificadas a la hora de cruzar la frontera y también se almacena información de las personas que se hayan encontrado por la calle de los países europeos sin ninguna identificación. Por ejemplo, el tipo de datos biométricos que se almacenan en EuroDAC son tanto cara ¿se me oye bien? Es que no sé si he oído algo entrecortado. Sí, es que creo que había alguien con el micro pero lo acabo de silenciar no te preocupes. Se escucha bien. Como huellas dactilares. VIS es otra base de datos también desarrollada por la Unión Europea en la que almacena los datos de las personas que piden visados dentro del espacio Schengen. Así como EuroDAC también almacena tanto huellas dactilares información personal como puede ser nombres y apellidos y una fotografía de las personas que solicitan esos visados. También está SIS que es otra base de datos en la que se dispone de información de personas u objetos y sirve para en el caso que se se quiera buscar a esas personas pues ahí se almacenaría toda la información. Entonces se almacenan imágenes como puede ser imágenes de personas objetos vehículos armas billetes y documentos que sirvan para la identificación de esos sujetos. En 2021 la Unión Europea también quiere implementar otra base de datos que se llama la Entry Exit System EES que consistirá en recoger información biométrica de todas esas personas no europeas que crucen nuestras fronteras. Pues bien una vez en la Unión Europea por ejemplo se tiene una base de datos diferentes bases de datos que almacenan información biométrica con el uso de algoritmos de inteligencia artificial más específicamente que ayuden a identificar y encontrar patrones en esas imágenes para identificar sujetos se crea así los sistemas biométricos que hoy en día gobiernan las fronteras de la Unión Europea. Cabe decir que el tipo de algoritmos que son utilizados en imágenes son redes convolucionales que seguramente muchos de vosotros que estáis escuchando ahora mismo esta charla ya los conoceréis ya habéis trabajado con ellos y debería decir que son algoritmos que se utilizan a la hora de analizar imágenes porque su performance es muy buena y básicamente para aquellas personas que no estéis muy familiarizadas con los algoritmos básicamente lo que hace es cortar la imagen sacar diferentes trozos de la imagen realizar unos cálculos matemáticos para extraer los patrones de la imagen que están analizando. Explicitamente cómo se implementan los sistemas biométricos en Europa existen dos maneras la primera es la identificación uno a uno y consiste en cuando un sujeto presenta su identidad como puede ser la imagen de su pasaporte y la prueba de su cara se busca en esa base de datos si efectivamente la persona que está queriendo ser o se quiere identificar si realmente el algoritmo dice que esa persona si la cara su cara física con la fotografía del pasaporte realmente es la persona entonces el algoritmo lo que extrae es una puntuación de similitud entre la foto del pasaporte y la foto real de esa persona ese tipo de algoritmos son por ejemplo los que están implementados en los aeropuertos de España que algunos de nosotros ya habréis experimentado son estas puertas automáticas en las que tenemos que presentar el pasaporte y en función del score que saque el algoritmo nos dejará pasar o no entonces básicamente estos sistemas biométricos se basan en el entrenamiento de una red convolucional como he explicado anteriormente que es entrenada con datos biométricos de diferentes personas que por ley no pueden ser personas reales sino que se utilizan datos sintéticos creados por otros algoritmos luego estos estos algoritmos para mostrar su para ver que realmente funcionan y son eficientes a la hora de clasificar esas o identificar esas personas se testean con nuevos datos que el algoritmo no ha visto y por último se implementan en base a este tipo de identificación no existe una regulación legislativa por así decirlo lo que sí las agencias encargadas de este tipo de sistemas como puede ser Frontex en sus reportes anuales explican que se debe se recomienda que cumplan ciertos requisitos entonces ¿cuáles son estos requisitos? es por ejemplo que el ratio de casos positivos en por ejemplo en algoritmos de reconocimiento facial sea del 0,1% en cambio y la misma para las hueas dactilares en cambio el ratio de falsos negativos debe ser de un 5% en reconocimiento facial y de tan solo un 3% en huellas dactilares no obstante como he explicado al principio son simplemente recomendaciones y parece ser que la Unión Europea estaría interesada en empezar a legislar este tipo de métricas para asegurarnos que los algoritmos que se implementan en las fronteras realmente tienen una eficiencia y un ratio de acuras y lo suficiente para no crear un impacto negativo en las personas otro tipo de manera de utilizar los sistemas biométricos de las fronteras es los sistemas one to many uno a muchos y entonces en este caso la identidad de la persona que va a ser identificada se comprueba en una base de datos con diferentes sujetos entonces se extrae aquel sujeto de la base de datos que tiene la mayor similitud con la prueba aportada por la persona que se va a identificar el proceso de diseño del algoritmo sería el mismo que el one to one pues bien una vez explicado los sistemas biométricos vamos a proceder al segundo caso de cómo se implementa inteligencia artificial en las fronteras que es el uso de tecnologías para la detección de mentiras este caso está basado en un proyecto H2020 financiado por la Unión Europea con 4,5 millones de euros empezó el proyecto empezó en septiembre de 2016 y finalizó el pasado 31 de agosto de 2019 era un total de 13 entidades colaborando de nueve países diferentes uno de uno de los objetivos de este proyecto europeo era el de crear una máquina que fuera capaz de detectar automáticamente cuando una persona estaba mintiendo a la hora de cruzar una frontera entonces esta fue la hipótesis de la cual de la cual partieron mediante esta hipótesis lo que también se propusieron desde el iBoard de Contra que es el nombre que se le dio a este proyecto es el de crear un asistente virtual en forma de policía que sería el que hiciera la entrevista hiciera las preguntas a todas esas personas que iban a cruzar las fronteras europeas en el artículo que publicaron el equipo de este proyecto europeo explican que lo que para demostrar la hipótesis lo que diseñaron fue una red neuronal artificial que lo que haría sería analizar las facciones de las personas que eran entrevistadas sabiendo si esa persona decía la verdad o estaba mintiendo para el diseño del experimento se utilizaron 13 sujetos diferentes de los cuales 17 mentían 15 decían la verdad 10 eran hombres con diferentes etnias y bueno es esto ah perdón era un total o sea no habían 32 participantes perdón y se hacían solo 13 preguntas las cuales los individuos que eran así como cogidos como actores podían mentir o decir la verdad una vez elegidos los los participantes se les se siguió con el experimento entonces se les puso esta gente pues enseñado esta gente virtual que he enseñado anteriormente y la gente hacía las preguntas entonces las personas contratadas para este experimento tenían que contestar a las preguntas entonces todo este sistema se grababa todas estas imágenes se recogían y eran analizadas por la por la red neuronal que intentaba analizar patrones tanto las personas que decían la verdad como las personas que decían que mentían no he dicho tampoco que el tipo de preguntas que se propusieron fue como por ejemplo cuál es tu nombre dónde naciste llevas algún objeto de la lista prohibida de objetos que no se pueden llevar dime el nombre de alguien que pueda confirmar tu identidad o qué relación tienes con esa persona que puede identificar tu identidad al acabar el experimento los investigadores reportaron en este artículo que el diseño el algoritmo utilizado tenía un 75 un 75 55% de de acierto en las personas que decían la verdad y un 73 66% en las personas que no decían la verdad y por último vamos a explicar el tercer caso que es el algoritmo de visados que implementó el Ministerio de Interior de Reino Unido hace unos años el Ministerio de Interior decidió desarrollar un algoritmo que lo llamó Streaming Tool que lo que quería era automatizar el proceso de aceptación o rechazo de visados de Reino Unido es decir toda esa persona que quería entrar a Reino Unido ya sea para trabajar en una instancia de investigación venir unos días porque se casaba algún familiar etcétera era 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 registrado por este algoritmo y el algoritmo lo que hacía era sacar un un output un un conjunto de un rating ¿no? una evaluación en la que de diferentes colores como un semáforo es decir rojo para aquellos que tenían una probabilidad bastante alta de ser rechazados ámbar por aquellas personas que tenían que seguir investigando si se rechazaba o aceptaba y verde para aquellas personas que seguramente se les aceptaría ese visado hubo bastante controversia en Reino Unido respecto a este algoritmo porque una de las características que utilizaba para tomar la decisión de aceptar o rechazar el visado era la nacionalidad no obstante también hubo mucha controversia porque se consideraba que este algoritmo era una caja negra y no porque no porque no se entendiera cómo se tomaba cómo tomaba las decisiones sino porque el ministerio de interior del gobierno no quería decir qué tipo de algoritmo estaba utilizando qué tipo de datos cuáles eran las características que más afectaban a la hora de tomar la decisión quién estaba diseñando ese algoritmo entonces más que caja negra era una falta de tanto transparencia como rendición de cuentas una vez explicado los tres los tres pasos de uso de inteligencia artificial en las fronteras vamos a analizar cuáles son las cuestiones técnicas que conllevan a una vulneración de los derechos humanos o de la ética los sistemas biométricos no sé si conocéis el caso de Joy Bolambini ella era una estudiante de ciencias de la computación en Estados Unidos y un día en su universidad se le otorgó un ejercicio de analizar un algoritmo de reconocimiento facial a la hora de ella testear este algoritmo se dio cuenta de que fallaba no era capaz de detectarle la cara entonces ella ante este resultado lo que fue pensar es que a lo mejor el algoritmo no estaba bien entrenado o había un problema en el diseño entonces para probar si una de una de las ideas que le surgió a esta estudiante fue que a lo mejor lo que pasaba no era que el algoritmo fallara sino que solo fallaban esas personas que tenían la piel más oscura entonces lo que hizo para probar esta hipótesis que ella diseñó fue el testear el algoritmo en su cara pero utilizando una máscara blanca y fue así cuando el algoritmo sí que detectó su cara entonces no era un problema era un problema del diseño del algoritmo que no era capaz de identificar de hacer un reconocimiento facial en las caras en función del color de piel entonces fue así como empezó a investigar más sobre el tema y lo que uno de los experimentos que también diseñó es el de analizar el rendimiento de los algoritmos utilizados por grandes compañías como puede ser Microsoft o IBM a la hora de identificar el género de diferentes caras entonces cuando implementó estos algoritmos en una base de datos que ella misma construyó con diferentes con diferentes caras y diferentes tonalidades se dio cuenta que el algoritmo efectiva más en aquellas personas que tenían una piel más oscura y no solo eso sino que también fallaba en función del género entonces esto puede ser una de las eso es una de las cuestiones éticas y técnicas que los algoritmos de reconocimiento facial utilizados en las fronteras pueden conllevar estos algoritmos que están utilizados para identificar si realmente dime me escucha hace un minutillo un poco menos se te está cortando bastante vale ahora yo te escucho bien desde la siguiente diapositiva ya sé cuando se te ha empezado a escuchar de la siguiente es esta que está ahora no justo cuando terminaba esta vale aquí sí ya cuando aquí así cuando he empezado así que si puedes repetir por favor vale bueno lo que estaba haciendo es una conclusión de la slide anterior en la que decía que esto es un problema el sesgo que pueden tener los algoritmos de reconocimiento facial porque si utilizamos este tipo de algoritmos en nuestras fronteras si el algoritmo utilizado no está entrenado con una base de datos que realmente sea una representación de la población con nuestros diferentes colores de piel puede dar puede dar cabida a una discriminación como la que se dio cuenta Joy entonces y dejando a lado todo el dilema ético y de derechos humanos que tiene el tema de reconocimiento facial otra otra de otras de las cuestiones de las cuestiones éticas que tiene el tema de los sistemas biométricos es la información del humano con la tecnocracia y para ello voy a explicar un caso que reportan los autores de este artículo en el que explican su trabajo etnográfico en una oficina de demandantes de asilo de Alemania y explican el caso de una mujer que se llamaba Mary B esta persona era de Ghana estaba embarazada y acudía a las oficinas alemanas para pedir su asilo como futura madre de un ciudadano alemán Mrs. Mary B no aportó su pasaporte pero sí que aportó un ahojo oficial que probaba que había solicitado este documento en la embajada de Ghana de Alemania a esta persona se le fueron tomando se le fueron se le tomó las huellas dactilares para observar si había algún registro en la base de datos VIS no sé si os acordáis es la base de datos que analizan los visados del espacio Schengen para analizar si había alguna huella dactilar que fuera similar a la que ella había aportado cabe decir que si estas personas deciden negarse a ser identificadas mediante sus huellas dactilares o su reconocimiento facial es mucho más probable que sean deportadas a sus países de orígenes o a otros países que no sean ni su origen entonces a esta persona una vez se le analizó la huella dactilar en la base de datos de VIS se extrayó un registro que pertenecía a otra mujer que se llamaba Mabel B en vez de Mary B esta persona no se parecía físicamente o sea la foto de esta persona en el registro no se parecía a la mujer que estaba en la oficina y además la persona que estaba en la oficina Mary B afirmaba que no era esa mujer entonces las conclusiones que extrayeron los autores de este artículo fue que Mary B debería admitir que es la mujer del registro extraído de VIS y no tiene bastantes posibilidades de ser deportada una vez de a luz entonces este caso deja dejan entredicho que en esta era digitalizada en la que vivimos las personas no puedan cuestionar las decisiones tomadas del algoritmo pues a estos sistemas sociotécnicos se les otorga un poder omnisciente no cabe error no cabe duda no se da espacio al error que estos algoritmos puedan tener y por último otra de las otra de las implicaciones éticas de estos sistemas biométricos es la falta de transparencia y de rendición de cuentas en nuestro grupo de investigación nos dimos cuenta de esta falta de transparencia de los todos los algoritmos utilizados en las fronteras de la Unión Europea entonces lo que nos hemos propuesto es analizar los contratos públicos que están disponibles en las páginas de la Unión Europea y analizar quiénes son las personas o los actores privados que están detrás del diseño de estos algoritmos de estas tecnologías entonces lo que hemos analizado tanto los contratos públicos de Ulisa y de Frontex hemos analizado de estos contratos hemos estructurado están en PDFs están almacenados en una base de datos hemos extraído toda la información y una vez hemos extraído toda la información hemos creado una base de datos para poder analizar la información de una manera automática entonces hemos analizando estos datos nos hemos dado cuenta que existe lo que se conoce como un lobby porque es un conglomerado de empresas que siempre son las mismas las que ganan este tipo de contratos que desarrollan estas tecnologías además también hemos querido analizar cuánto dinero se ha invertido a cada tipo de base de datos utilizado para la seguridad de las fronteras europeas y por ejemplo hemos concluido que al nuevo sistema que se va a poner en funcionamiento en 2021 se le ha atargado un total de 302 millones de euros al sistema BISIL ha atorgado casi 200 millones de euros al sistema 630 millones y al sistema que Eurodac es el que recoge tanto los demandantes de asilos como las personas que cruzan las fronteras sin ningún pasaporte 35 millones de euros y además también nos hemos dado cuenta que las las diferentes empresas que son las encargadas de diseñar este tipo de bases de datos son las mismas una vez analizados las implicaciones éticas de los sistemas biométricos vamos a analizar las cuestiones éticas de las tecnologías que son utilizadas para identificar cuando una persona miente o dice la verdad bueno primero habría que tenemos que analizar el tipo de diseño que propusieron para testar su hipótesis no se puede no se puede sacar una conclusión cuando entrenas una red neuronal con tan solo 32 sujetos es verdad que a la hora de solo fueron 32 sujetos pero sacaron muchas imágenes pero no da valor a las conclusiones que sacaron que fueron las de que si se puede utilizar una red neuronal para detectar cuando una persona está mintiendo diciendo la verdad en función de sus características y sus gestos faciales otra manera también de analizar la implicación ética de este tipo de es el explicado por el investigador Sánchez Monedero y otros coautores en este artículo publicado el año pasado en el que analiza mediante el teorema de Valles qué consecuencias que podría tener este algoritmo que se desarrolló en mil viajeros entonces lo que proponen es analizar mediante el teorema de Valles qué pasaría si de estos mil viajeros solo un 1% miente mientras la resta está diciendo la verdad entonces en función de los resultados que obtuvieron en el algoritmo de ley detection en el que explicaban que tenían un 75,55% de accuracy en los que decían la verdad y un 73,66% en los que decían mentiras utilizando estos resultados estos investigadores demostraron que provocaría que unas 242 personas de las mil que realmente decían la verdad serían etiquetadas por el algoritmo como mentirosas por otro lado tan solo de las 10 personas que realmente mentían el algoritmo detectaría actualmente 7 personas que mentían y eran detectadas pero detectaría como que dicen la verdad 3 personas mentían entonces como investigadores tenemos que preguntarnos qué efectividad es la de malclasificar 242 personas detectando solo 7 de los que realmente eran mentirosos en un grupo de mil personas además existió también un movimiento social creado recogido en esta página que se titula I port the control no y es un grupo de la sociedad civil que se se organizó para analizar las consecuencias tanto éticas como legales que podía tener este tipo de sistemas sociotecnológicos entonces alguna de las cosas que recogen en esta web es que se puede decir que este tipo de tecnologías son pseudocientíficas porque no existe a día de hoy ningún artículo científico que realmente concluya que mediante los gestos de tu cara se puede decir cuando estás mintiendo cuando estás diciendo la verdad además de que puede discriminar a ciertos subgrupos como lo hace cualquier algoritmo otra de las conclusiones también que explica este grupo civil es que no existe escrutinión público ni un cuerpo independiente ético para analizar las consecuencias que este tipo de tecnologías pueda tener sobre la sociedad en sí por último cabe decir que este tipo de algoritmos este proyecto el LIBOR de control este proyecto H2020 ha sido llevado a juicio se le ha reclamado un ejercicio de transparencia y por ejemplo hay que decir que la evaluación ética que tiene que pasar todo proyecto europeo no ha sido publicada desde el equipo de investigación de dicho proyecto no ha querido publicar tal documento también cabe decir otro concepto que tenemos que introducir a la hora de analizar las consecuencias éticas de este tipo de algoritmos es el sesgo de confirmación el sesgo de confirmación es ese tipo de sesgo que se da cuando no cuestionamos como investigadoras nuestras ideas preconcebidas las redes neuronales y en general cualquier algoritmo de aprendizaje automático replican este tipo de sesgos presentes en los datos ya que aprenden de etiquetas predefinidas por las personas y este tipo de etiquetas predefinidas recogen nuestros propios sesgos entonces este tipo de algoritmos se puede dar problemas por este tipo de sesgos ya que imaginaos que somos las personas que estamos a base de datos de personas que mienten no dicen la verdad y tenemos un sesgo de confirmación pensando que las personas que no saben hablar bien el inglés mienten más entonces el algoritmo lo que va a hacer es que todas las personas que no sepan hablar bien en el inglés les va a otorgar una probabilidad más alta de que estén diciendo una mentira y por último el algoritmo de visados de Reino Unido para analizar las implicaciones éticas de este algoritmo me gustaría hablar del feedback loop el algoritmo de visado sufrió el conocido concepto de feedback loop entonces ¿en qué consiste este concepto? es imaginaos que desarrollamos un algoritmo que predice cuando va a ocurrir un crimen en la base de datos tenemos la información de todos los crímenes detectados por la policía pero no observamos que las decisiones de la policía están sesgadas pues suelen detener con mayor probabilidad a personas racializadas el algoritmo entiende entonces que las zonas con mayor porcentaje de personas racializadas hay más crimen envían más patrullas detectan más crimen así funciona el feedback loop y esto fue lo que pasó con el algoritmo de visados pues denegaba visados a personas de cierta nacionalidad porque lo que hicieron fue entrenar un algoritmo con una base de datos administrada por la policía en la que según cierta nacionalidad y en el documento del juicio se habla sobre nacionalidades africanas había un porcentaje más alto de visas denegadas entonces el algoritmo analizó detectó ese patrón y otorgaba una mayor probabilidad de rechazo a esas personas que tenían cierta nacionalidad entonces otra vez la sociedad civil se organizó y dos ONGs británicas llevaron a este algoritmo y al ministerio de interior a juicio y lo ganaron el juicio falló a favor de las ONGs y varias de las cosas que podemos encontrar en el documento público de este caso es que efectivamente el algoritmo discriminaba a personas de cierta nacionalidad dándoles una probabilidad de mayor riesgo el algoritmo streaming tool que es el de los visados es opaco en el ministerio de interior en un caso ha querido dar información sobre qué tipo de algoritmo se estaba utilizando qué tipo de clasificador quién lo estaba diseñando qué tipo de datos estaban utilizando y por último acogiéndose a las leyes británicas demostraron que efectivamente iban contra estas leyes porque se discriminaba en función de la etnia de las personas que pedían un asilo en Reino Unido y esto pasó el año pasado en 2020 pues por último para acabar varias conclusiones que podemos sacar una vez analizados estos tres pasos es que la inteligencia artificial los algoritmos tanto de reconocimiento facial de huellas dactilares de similitud encontrar similitudes en bases de datos con pruebas físicas son ampliamente utilizadas en las fronteras europeas y pueden vulnerar los derechos humanos existe una necesidad bastante importante de analizar cuáles son los límites entre eficiencia y utilidad porque muchas veces a las personas que diseñamos algoritmos decimos que son procesos muy eficientes porque pueden hacer una gran cantidad de cálculos de una manera muy eficiente pero tenemos que contraponer esa eficiencia con la real utilidad de esas tecnologías y por último como hemos visto en los tres casos en este tipo de algoritmos hay siempre una falta de escrutinio público de transparencia y de rendición de cuentas y por último decir que como ingenieras o analistas de datos tenemos que ser conscientes del daño que estas tecnologías pueden estar causando y están causando porque lo hemos visto en estos tres casos y por último decir también que las fronteras más inteligentes no van a provocar que más niños como el caso de Alán sigan muriendo en nuestras aguas y esto es todo no sé si tenéis alguna duda se ha desconectado esto no hay buena nadie no Ana claro que sí te está todo muy escuchando y con mucha atención que yo creo que eso es por lo que se ha caracterizado esta charla con tanta audiencia pues impresionante Ana todo lo que estáis haciendo y bueno yo quisiera decir no quiero robar un minuto a nadie de la audiencia seguro que muchos de vosotros tenéis muchas preguntas anotadas por lo que adelante quien quiera creo que Nuria ya ha saltado o adelante Nuria sí hola Ana lo primero darte la enhorabuena por la charla que me ha gustado mucho y que siempre es una alegría verte y yo te quería preguntar bueno lo primero es lo que me ha parecido bastante desoladora la charla también te quedas con el cuerpo malo y yo te quería preguntar tú has identificado como los problemas del tipo de herramientas que se utilizan ahora en las fronteras y cuál crees tú que sería la solución si dejar de intentar hacer esas cosas o hacerlas con otro tipo de algoritmos más transparentes etcétera que no discriminen y si crees que es la segunda opción si conoces alguno que ya está haciendo las cosas medio bien si existe ya algún ejemplo igual que has puesto tres ejemplos si existe algún ejemplo que digas tú bueno vale a ver es que esto es una opinión muy personal pero yo creo que no hay algoritmo que no discrimine o sea matemáticamente se ha demostrado que es imposible es imposible crear un algoritmo que no vaya a discriminar entonces bajo esa bajo esa permisa hay que también analizar cómo se están implementando los algoritmos o sea por qué siempre se implementan este tipo de algoritmos a personas que son más vulnerables o sea tú imagínate una persona como la familia de Alain que está intentando llegar a Europa que lo primero que te hacen al llegar a Europa es dame tu huella dactilar dame tus nombres te meto una base de datos y como te vayas a otro país y te detectemos te deportamos hay que tener en cuenta quién son las personas que están diseñando este tipo de algoritmos y sobre quién están recayendo las consecuencias de estos algoritmos entonces te podría decir que para mí utilizar a nivel personal opinión personal utilizar este tipo de algoritmos para la seguridad fronteriza lo cuestiono bastante por qué no se utiliza unos algoritmos que te detecten cuando hay una una embarcación que están naufragando en el mar mediterráneo sí pero claro yo entiendo que la función que hace este tipo de algoritmos si no le hiciera un algoritmo quizá la haría una persona por ejemplo el ejemplo de pasar una frontera cuando te identificas la cara y tal de hecho a día de hoy existen las dos opciones te identificas la cara o va a un señor entonces entiendo que esos señores también pueden tener sego y pueden tener claro pero aquí está la diferencia que tú a una persona tú la puedes entrevistar tú le puedes decir por qué has tomado esta decisión puedes hablar con esta persona con un algoritmo no puedes hablar y muchas veces a esa persona la puedes la puedes encontrar pues que muchas otras veces los algoritmos no se les puede encontrar porque hay mucha opacidad hay muy poca transparencia entonces no puedes saber quién es la persona que hay detrás de 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 ese diseño del algoritmo sí claro pero yo me imagino si optaras por la opción de sí que dejo que esto lo haga un algoritmo pero que lo haga totalmente transparente explicable interpretable pues sí que podrías preguntarle entre comillas o sea si fuese todo totalmente transparente y explicable pero claro quizás eso es una utopía pero también se le cuestiona menos o sea a la tecnología se le cuestiona menos que a un ser humano y eso también es uno de los problemas y en cuanto a lo de la policía la policía o las las puertas automáticas ¿no? sí no he tenido ninguna vez que haya cruzado la frontera con la máquina y haya dicho oh que bien lo ha hecho muy rápido no he tenido nunca un satisfactorio a mí nunca a mí nunca la primera la verdad pero bueno había menos cola entonces elegí esa acción vale pues por mi parte ya está veo que hay muchas preguntas en el chat así que paso turno sí gracias Ana bueno voy a tratar de poner un poquito de de orden a Javier Valls no sé si tú quieres poner decir la pregunta o la leo yo a mí no me como tú quieras no lo puedo decir si me escucha bien ¿no? sí sí adelante hola Ana a ver es que uno de los problemas que hay los que hemos hecho cuestiones éticas en sistemas relacionados con seguridad es que el problema de la seguridad es que justamente en muchos casos tiene que ser secreta luego ahí esas medidas que se piden normalmente para la inteligencia artificial de transparencia y de justificación de cuentas en los sistemas de seguridad y de policía normalmente no son factibles así de sencillo porque te está jugando es decir aquí tienes que ponderar bienes y uno de los derechos fundamentales que también entra en juego es el tema de la seguridad y ningún Estado ni la Unión Europea te los va a mentir eso genera un problema de cómo poder conseguir un sistema bueno de escrutinio ¿vale? que es justamente donde estaba la pregunta del chat no sé si habéis visto dentro del proyecto alguna forma pero por lo que veo estoy siguiendo un sistema un poquito tradicional de analizar una inteligencia artificial y eso va a ser pegarse cabezazo contra la pared y va a ser muy difícil bueno no es tradicional es que no hay información entonces la única manera por ejemplo además ahora en pandemia uno de los trabajos que queríamos hacer es el proyecto se basa también en etnografías ¿no? entonces mis compañeras lo que queríamos hacer es ir a las zonas donde por ejemplo a Islas Canarias analizar cómo se recogen los datos qué tipos de datos se recogen cómo se vuelcan todo este tipo de información pero primero por pandemia no lo podemos hacer porque desde la universidad nos han prohibido cualquier viaje por tema de trabajo y lo segundo es que forma tradicional es que no se sabe qué tipo de algoritmos se está utilizando o sea el de Reino Unido no a día de hoy a pesar de que ya no se está implementando y que perdieron el caso no se sabe qué tipo de algoritmo no se sabe si era una SVM no se sabe entonces como no se sabe nada lo primero que sí que se debe hacer es analizar bueno quiénes son las personas que están ganando este tipo de contratos ¿no? porque una vez seamos qué empresas están ganando este tipo de contratos vamos a poder entrevistar y vamos a poder ver qué tipo de tecnología están implementando entonces y si no Javi si tienes otra manera menos tradicional de dar la investigación me lo cuentas no lo que pasa es que es cierto que sí vamos a ver una de las cosas que podéis hacer en vez de ir a las empresas es ir a los usuarios básicamente ir a la policía y ver cómo la utilizan nosotros por ejemplo uno de los cuando hacemos un análisis ético de inteligencia artificial nos lo hemos dividido en tres partes uno información sobre los datos con los que se va a alimentar el sistema otro lo que es el desarrollo del sistema en sí que es más o menos donde habéis centrado vosotros y otro final es el análisis de los usuarios que van a tener que hacer por ejemplo lo que hemos hecho en el en el cop kit que es justamente con policías es analizar cómo lo utilizaría la policía y te puedo decir que los ingenieros a nivel de ética estáis a años de lo que es la policía es decir de entregarle cuestionario con diez preguntas y no saber contestar ninguna de las diez preguntas es decir no saber lo que es el principio de transparencia no saber cuáles son los derechos fundamentales que están jugando con los que están jugando etcétera entonces hay más campos de acción en los cuales pueden actuar y es que yo creo que dirigiros a la empresa la empresa siempre los va a denegar y la Unión Europea los va a denegar por seguridad también entonces quizá una forma una posibilidad sería ampliar un poco el avance no solo sobre la máquina en sí sino con qué se alimenta que eso lo habéis hecho el ejemplo que ponía de solamente 35 casos por ejemplo ahí ya tienes que ese algoritmo las decisiones de ese algoritmo no están bien éticamente porque es una muestra muy baja no te creas que a nivel de transparencia la Unión Europea te da la espalda de hecho este fin de semana salió el caso de hecho una persona de España que ha pedido a Frontex por ejemplo que publique todos los documentos relacionados con reuniones con empresas y lo han publicado porque ha sido una petición de transparencia y ante eso la Unión Europea no se puede negar es decir hay cosas que no me alegro que si la Unión Europea colabora pues mucho mejor pero enfocar también por el otro lado probablemente consigue el mejor éxito Gracias Javi Bueno estaba viendo yo otra pregunta de Carlos según el nick es Carlos liberal no sé si la quiere hacer él Bueno sí no me importa Ana soy Carlos de Bicolabs que oye muy guay la charla me ha encantado la pregunta es por el algoritmo específico de las mentiras me ha entrado la duda de si todas las personas los sujetos que utilizaban para entrenamiento eran todos actores eran contratadas específicamente para ese experimento entonces tendría que revisar el paper porque no recuerdo si eran eran actores me suena que sí pero no sé si está Javi que es el autor del artículo no sé si está Javi aquí y tal mejor te lo puedo decir con más concreción pero sí no que si no ya te preguntaré por Twitter o lo que sea y ya si puedes pasarme el paper guay o sea una de las cosas que estábamos nosotros revisando con todo esto de rasgos faciales y demás que era una de las líneas que alguna vez hemos estado intentando pensar en investigar por eso por lo pseudocientífico son pocos autores o sea pocos sujetos a entrenar y encima sobre una idea tan poco clara que pueda ser que un rasgo facial realmente determine si mientes o no y en el caso encima que una de las dudas que nos entraba con sujetos que han sido contratados para decirles que igual tienen que mentir el hecho de que igual tengan que mentir ya en sí mismo siempre hace que mientas o sea entonces es una locura que se gasten tantos millones en un proyecto en el que a poco que se haga una reflexión mínima da muchas dudas entonces bueno si tenéis el paper pues me gustaría poder ver eso sí, sí te lo puedo pasar y lo que sí que recuerdo por ejemplo una de las preguntas era ¿llevas a una sustancia ilegal? y entonces lo que hicieron en el experimento fue darles a las personas azúcar para simular cocaína entonces montaron el experimento en base a este tipo de vale vale, vale gracias bien, gracias Manuel Portela hola 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 gracias Ana muy interesante estaba rezando un poco estos sistemas de frontera más allá de las puertas automáticas y las automatizaciones que están llevando en práctica pero entiendo que hay sistemas biométricos hace tiempo bueno por lo menos en España y no sé si habéis investigado desde el proyecto o algo cómo es el trabajo complementario entre la gente de frontera y lo que el algoritmo le dice cuál es la autonomía de estos agentes de la policía en hacer caso a lo que estos algoritmos digan o rechazarlo vale es muy interesante la pregunta en temas de fronterizos o por ejemplo en el caso que he explicado de la demandante de asilo en Alemania de Ghana no es la policía la que la que procesa todos los los casos sino es gente que trabaja en la oficina de demandantes de asilos entonces no son personas no son por así decirlo del cuerpo oficial de policía y en muchos de estos casos debido a que son personas que no tienen conocimiento tecnológico nunca cuestionan que el algoritmo pueda dar cabida a errores entonces nunca se le cuestiona y esto es uno de los problemas falta entrenamiento también bueno sí entrenamiento falta cultura del algoritmo se superan por ejemplo que este tipo de algoritmos tienen un 5% o pueden tener un 5% a lo mejor tienen más de error pues a lo mejor pensarían puede ser que en este caso el algoritmo me esté dando un error claro pero en ningún caso en ningún caso se antepone la decisión de la persona a la decisión automática del algoritmo gracias muchas gracias Manuel Fran quieres tú decir la pregunta la expongo yo bien Ana te lanzo yo la pregunta de Fran bien nos dice que está de todas maneras en el chat por si algo yo no lo expreso adecuadamente la sociedad tan rápida en la que vivimos no nos estará obligando a utilizar tecnología aún a media acción no sé si existe alguna corriente slow en este ámbito o si creéis que sería bueno corriente slow a qué se refiere no lo sé Fran si lo pudiera sería yo entiendo que sería habla de algoritmo de tecnología media acción y habla de corriente slow como que se fuese más despacio entiendo en el uso de tecnología que todavía no está madura entendiendo que media acción es por tecnología todavía no madura Fran es correcto mi planteamiento dime si o no en el chat yo lo entiendo es corriente lenta de aplicación que vaya a aplicar rápidamente toda esta nueva teología que es etiqueta de estar a media acción claro en ese caso sería una buena sería una buena decisión porque todos sabemos que tú puedes entrenar un algoritmo en un día pero el problema viene cuando ese algoritmo se implementa en la vida real porque los datos que coge en la vida real no tienen nada que ver con los que ha utilizado para entrenar y esto es uno de los problemas que tienen las puertas automáticas en las fronteras que son utilizados son entrenados con imágenes que cumplen ciertos requisitos de calidad de ISO y luego ¿qué pasa? cuando son implementados en las fronteras las cámaras no tienen ese tipo de calidad entonces fallan entonces seguir una una brocha así sería bienvenido o sea implementar algoritmos pero de una manera más consciente y más pautando cada proceso a la hora de implementarlos para que no tengan este tipo de impactos Si me permite sobre esto que estás comentando, ahora Nacho que haga la pregunta que ha pedido la palabra. La Comisión Europea publicó un libro blanco, el llamado libro blanco de la IA confiable, que lo publicó en febrero del año pasado. Y en el libro blanco plantea las pautas de qué se le tiene que pedir a un procedimiento algorítmico de IA, a un sistema inteligente, para que sea utilizable. Se habla de una serie de pautas y una fundamental, o los dos primeros elementos son los datos y el proceso de aprendizaje sobre esos datos. Entonces, lo primero, para que aplicar un sistema inteligente, y más en casos donde se pudiera etiquetar que puede haber riesgo para las personas, que otro aspecto también que se discute, en qué medida hay que regular, cuándo hay que regular la IA y cuándo exista una prioridad de riesgo para personas. Aquí estaremos hablando de una excepción de ese tipo, porque afectarían a las personas. En un futuro se va a poner un requisito al algoritmo. Y entonces, es que lo fundamental está en los datos. El algoritmo tiene que haber, los datos, tiene que haber unos datos de training y datos de test y tiene que poder establecer procedimientos que garanticen que los datos son correctos de calidad y que no van a conllevar una discriminación. Para ello, tienes que tener unos conjuntos de validación que te permitan chequear si existe o no discriminación. Por supuesto, siempre estamos sujetos a que hay un punto del dominio en el que tú no lo recoges en los datos. Pero entonces, el ejemplo que tú has puesto sobre si miente o no y está hablando del 73%, esos son meros estudios académicos de revistas. Eso no tiene ninguna, un algoritmo que tiene un 73% no tiene ninguna validez práctica. Es decir, esos son estudios que, bueno, que hay muchos estudios en el ámbito académico, pero yo no veo que un algoritmo que vaya a afectar a personas vaya a implementarse en la práctica con un 73%. Yo entiendo que en un futuro cercano, en un futuro inmediato, los modelos de IA van a tener que cumplir todos estos requisitos y más, porque además se habla que cuando los algoritmos estén en escenarios de riego para personas, riego para los derechos fundamentales, etcétera, en riego para consumidores, contextos de riego, también se habla de los contextos de riego, de las aplicaciones, etcétera, se va introducido en ese requisito. Yo creo que estamos en un camino en el que va a haber una regulación bastante importante en el uso de los algoritmos. Y además hacen falta unas líneas de trabajo que permitan monitorizar, trazar, garantizar la trazabilidad de los algoritmos y que tengamos capacidad para analizar el fairness que hay inherente que pueda haber en los datos. Porque para mí el problema va a estar en los datos. El algoritmo entiendo que de buenos datos puede aprender buenos modelos, si no, el algoritmo no vale para nada, porque los datos son los que van. Y si el resultado no es bueno, porque ni el algoritmo ni los datos valen, pues obviamente hay que mejorarlo. Entonces yo creo que estamos en un escenario en el que es importante todos estos ejemplos, pero creo que a veces hacemos uso de ejemplos que son meros casos académicos. Distinto es cuando nos vamos al software de Compass que en Estados Unidos se utilizó para etiquetar a las personas de prisiones y era una barbaridad y vimos un caso claro. Pero yo creo que en un futuro inmediato el problema está en los datos, básicamente más que en los algoritmos. Yo no veo el algoritmo per se, un modelo de CNN sobre imágenes, no es un modelo que tenga discriminación a priori o no. Va a depender de los datos que tú le metes. Es que hay dos, yo aquí diría dos cosas. O sea, el problema está en los datos, pero es que muchas veces también está, el problema está en para qué vas a aplicar tú ese algoritmo. O sea, si lo vas a aplicar para deportar personas, es eso ético, es ético crear una CNN que te ayude a identificar personas que tú quieres deportarlas. Y la segunda es, en el caso del E-Border Control, Paco, que es el caso que tú estás hablando, el proyecto tenía contacto con diferentes gobiernos de la Unión Europea. O sea, había una intención de implementar este tipo de tecnologías en las fronteras europeas. Se ha quedado en un proyecto y en un artículo de investigación por toda la presión social que ha habido. De hecho, se ha llevado a juicio en la Unión Europea. No hemos quedado sin sonido de Ana. Ana, ¿vuelva a tener sonido? Ahora. A ver, mira, claro, pero podemos aceptar que hay un proyecto que se puede lanzar con la idea de utilizarlo y luego tiene un 73% de acierto y es un fracaso desde el punto de vista de la aplicación y el 20% se va a aplicar. O sea, la pregunta de tu madre, ¿el principio es ético crear un algoritmo para deportar personas? Que transformo la pregunta, ¿es ético deportar personas? Porque si los humanos están haciendo una actividad, el hacer un algoritmo que reproduzca la actividad de los humanos, no creo que la pregunta esté en la ética de ese algoritmo, sino en la ética de la acción de los humanos. Luego podemos pensar que si la acción no es ética, hacer un algoritmo de una acción no ética, lo discutimos y no sería correcto, pero no mezclemos la acción del algoritmo con la acción del humano, que es la no ética, porque tú me estás planteando, ¿no es ético deportar a las personas en las fronteras? O tenemos que irnos a la raíz del problema en las fronteras, que es complicado. Bien, ayer mismo, anoche vi un programa de Salvados, que hablaba de las razones por qué de Senegal viene la persona a España. Bueno, básicamente a España o a Italia, donde cruzan las fronteras de África. Y claro, hay unas razones de fondo y luego viene la parte ética si lo estamos haciendo correctamente o no. Pero el algoritmo per se, lo que están intentando es que teóricamente que haga, que aprenda, que extraiga información mejor que los humanos. La pregunta es si lo hace o no. Luego viene la ética de la acción en sí. Es decir, ahora, si el algoritmo falla, también es cierto que los humanos fallan mucho. Es decir, que hay muchos ámbitos donde los algoritmos aciertan más que los humanos. Bueno, los algoritmos fallan. Yo hace un par de años leí un libro, Vida 3.0, de un físico del MIT que decía que en Estados Unidos mueren 100.000 personas al año por errores médicos. Porque es normal que el médico se equivoque, te manda a tu casa y a los pocos días la enfermedad pueda ir contigo. Son 100.000 personas, obviamente, en un país de un tamaño determinado. Cuando hay un error de una máquina actualmente en todas las pruebas que hay en el ámbito médico, es supersonado. Se llenan ríos de tinta por el error de la máquina. Pero claro, es que en el ámbito de la vida real, los médicos se equivocan mucho. Entonces, aquí vamos a tener un problemón tremendo el día de mañana. ¿Vamos a utilizar máquinas que sabemos que tienen siempre un porcentaje de error para sustituir o complementar a los humanos de alguna forma? Cuando los humanos en esas actividades que además repercuten sobre las personas directamente tienen un error alto. Es que hay todo un ámbito de aplicación de la IA en aquellas situaciones que se van a etiquetar de riesgo para las personas, para los derechos humanos o en contexto de riesgo. Llámese un contexto de riesgo, una central nuclear, algoritmos que controlan la central nuclear. Todos pensamos que un escenario hay mucho riesgo. Como si no, que el algoritmo la liamos. Entonces, hay ámbitos en los que hemos de ser muy cuidadosos al usar un algoritmo. El debate es muy complicado. Cuando sustituyes o utilizas, complementas al algoritmo, incluso bajo supervisión humano. Pero como el humano también se equivoca, se puede equivocar el algoritmo y el humano. Es decir, el escenario al que nos vamos a ver en los próximos años es muy complejo. Y viene una pregunta anterior ética. La pregunta de tu plantea ética es si ciertas actividades que hacemos los humanos son éticas. Totalmente, pero aquí respondo con lo que me ha preguntado Nuria. Bueno, si no es ético lo que hacen los humanos, pero es que estamos en lo mismo. Si es que utilizamos la tecnología, no podemos cuestionar la tecnología porque no hay transparencia. Y es ahí donde hay el problema. Hay que aislar la tecnología. Pero, ¿cómo podemos decir eso si cuando yo hablo con alguien de derecho no entiendo los conceptos técnicos de un algoritmo? Entonces, yo creo que primero tenemos que empezar por hablar más con gente de otras disciplinas para entender realmente cómo funciona y desde el punto legal, cómo se puede elegir ese algoritmo. Sí, ahí hay un agujero. Y bueno, lo de la transparencia de los algoritmos. Yo recientemente leí la carta de derechos digitales donde se plantea la transparencia de todo algoritmo. Quien lo redactó, obviamente, no era consciente de que los algoritmos no son transparentes. Pero es que leí unas alegaciones de unos expertos en derechos, de una teórica, ¿cómo se llama? Un observatorio de inteligencia artificial, y el documento, no había por dónde coger la parte de inteligencia artificial y que no había por dónde cogerla. Se exigía tasativamente algoritmos interpretables en todos los ámbitos. Dice, mire usted, me parece muy bien, pero es que en el 95% de las aplicaciones actuales, ponéis más arriba, pues todo el deep learning no es interpretable, ni lo es, ni lo va a ser en los próximos 10 años. Ni es necesario que en determinados contextos un algoritmo que esté dándote la cola, que esté dando, colocando, ordenando a las personas en la cola de un hospital, pongamos por caso, fíjate, la sanidad es un ámbito de riesgo. Pero si es un algoritmo, este ejemplo viene en el libro blanco. Si lo único que te está ordenando la cola, dándote cita a un hospital, si el algoritmo se equivoca y te da la cita más o menos un puesto, tanto después, el error que comete a lo largo de una mañana que te cambie el orden, es irrelevante. Hay contextos en los que el potencial error de ese 1% es irrelevante. Entonces, pero luego, incluso en los casos donde podemos hablar que existe riesgo para las personas, desgraciadamente hoy la interpretabilidad, la transparencia está muy lejana y viene el debate cuando un algoritmo ha superado a las personas en la toma de decisiones, en un ámbito donde no sea, donde acierta más que las personas, pero el algoritmo no es transparente, ¿qué hacemos con el algoritmo? Por supuesto, siempre se habla de supervisión humana, pero ¿en qué medida un humano supervisa un algoritmo, la decisión del algoritmo, si el humano se está equivocando en un partenaje mayor que el propio algoritmo? Hay por ahí un estudio, que no me lo han pasado, pero lo estoy comentando con un experto en el tema, que había un estudio donde se hizo un análisis conjunto, un modelo de toma de decisiones donde estaba la máquina y el médico. Y el uso conjunto aumentaba la probabilidad de éxito. Obviamente, porque cuando había discrepancia entre los dos, entiendo que entraba un tercer actor, de forma que habría un ensayo, una mayoría al menos de tres, y eso garantizaba que se chequeara la decisión. Pero todos esos escenarios... Una de las líneas futuras más importantes que hay, todo lo que es la explicabilidad de SAI, fairness de los datos y SAI de los algoritmos, accountability, son líneas fundamentales y van a ser el gran caballo de batalla de la industria artificial en esta década. Pero, ojo, que quienes legislan, ciertamente, sean conscientes de que estamos muy lejos de poder hablar de algoritmos transparentes, explicables, como queramos llamarlos. Entendemos todo lo que estamos hablando, luego hay matices en las palabras. Hay que hablar de la comprensibilidad del conocimiento que tiene el algoritmo, hay que hablar del razonamiento que sea explicable o a posteriori el proceso de razonamiento. Pero hay una serie de componentes que somos conscientes, los que estamos dentro de la IA, que tenemos que intentar que se entienda. Pero es cierto que la legislación... Yo, cuando leí lo de Odisea, me eché la mano a la cabeza. De hecho, yo trabajé con gente de Darcy y presentamos una... A ese solamente el capítulo 23, una propuesta de alegación que iba en la línea totalmente contraria a lo que dijo Odisea, pero totalmente contraria, que no tiene ni pie ni cabeza. Siempre exigimos explicabilidad, transparencia, trazabilidad... Bueno, claro, pues esto a poner... Empezamos a poner calificativos y esto crece con una facilidad asombrosa. Entonces, el tema es muy complejo. Para mí, yo aparto de la ética de lo que hacemos los humanos. Ana, y a partir de la ética de lo que hacemos los humanos... Claro, el gran debate es aquello que no es ético de lo que hacen los humanos o es discutible la ética. ¿Hemos de hacer un algoritmo que hagan lo mismo que hacer los humanos? Eso es chirría. Y ahí viene tu pregunta. Tú dices... Ahora, si vamos a tomar decisiones en la frontera y aceptamos que se toman, yo te puedo aceptar que haya algoritmos, que intentemos que hagan bien las cosas en una línea que pueda ser lo más correcta posible. Pero... Y siempre con una supervisión humana tremenda para garantizárnoslo que si hay unas normas que queremos cumplir unas leyes y queremos ejecutarlas, que se minimicen los errores de esas leyes. Perdona. Y luego está la ética. Yo hoy lo dejo porque está por aquí Javier... Bueno, hay un montón de gente que ha empezado. Perdona, la sesión termina a las seis y media. Y al menos, ¿vale? Ha sido interesantísimo este debate. Y si eran menos alguna, espero que quepan todas las preguntas, ¿vale? Antes de las seis y media. Ana, yo te pediría rápida en la contestación y vamos a minimizar los debates. No, a mí que no me conteste. Esto es un debate para seguir hablando. Es complejo. Que entren, por favor, a algunas de las preguntas. Casi dale la palabra a todos los que hay ahora mismo y que luego haga un resumen porque no da tiempo a todos. Nacho, adelante. Hola, muy buena. No sé si me puedo oír bien. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, yo... Muchas gracias por la charla, solo primero. Y luego, la pregunta que yo quería hacer es que me he quedado con la... Como que con la intención de que hacer estos algoritmos es de un cero a cien. Es decir, de no existe nada y queremos un algoritmo que nos resuelva directamente la papeleta de si... Detección de la persona, decirnos si puede entrar o no. ¿Por qué esto no se ha mezclado de alguna forma? No sé si se ha mezclado, a lo mejor lo desconozco. ¿Por qué esto no se ha mezclado con ayuda humana? Es decir, ¿por qué estos algoritmos no se han utilizado como una ayuda externa a la persona que ya existe en las fronteras gestionando este tipo de cosas? Gracias. Pues gracias, Nacho. Si quieres, eso, Ana, ve apuntando como dice Paco. Creo que el siguiente... Hola, soy Virgilio. ¿Qué tal? Es una pregunta un poco general. Bueno, realmente son dos. Una es, has hablado del caso de Reino Unido, de este sistema que habían implementado, pero en España tenemos algún sistema parecido o cómo está la situación en España. Y la segunda es sobre un caso concreto de Reino Unido que está relacionado con la ética, que es el tema del algoritmo que usaron este verano pasado para el tema de la selectividad, que reemplazaron el examen de selectividad por, creo que fue por un algoritmo. Yo no sé si puedes comentar algo, cómo quedó aquello, porque yo creo que... Bueno, no está relacionado con el tema de las fronteras, pero yo creo que... Bueno, aprovechando que esto es el Londres y que seguramente que habrás oído cosas, no sé si puedes comentar algo sobre eso, porque yo creo que desde el punto de vista ético sí que tiene que ver, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias y muy interesante la charla. Pues gracias, Virgilio. Oscar y Javier, ¿no? Pues adelante y Ana ya os contesta todo. Vale, muy rápido. Buena, Ana. La charla genial, me ha encantado. Yo era tirando justo del hilo que estabais hablando, Paco y tú, y creía que nos estábamos dejando ciertas variables que son muy importantes. Una ya la has puesto tú, hay que trabajar con los equipos de los expertos. O sea, ni solo equipo legal, ni solo los expertos en inteligencia artificial, sino los expertos en la temática concreta. Segundo, se acaba de comentar, es que aparte de hacer los equipos multidisciplinares, da la impresión de que primero hablamos de interpretabilidad y sacamos siempre de learning, y segundo, que el sistema tiene que sustituir al experto. Y entonces, esto tenemos que interpretarlo como que tiene que ser herramientas de apoyo en esos entornos en los que hay esta problemática. Y lo digo por el caso concreto de que sabéis que nosotros trabajamos en forense. Llevamos 15 años trabajando con los forenses. Estamos trabajando en fronteras y estamos trabajando ahora mismo con un proyecto con la Cruz Roja para identificar los muertos en el Mediterráneo. Porque legalmente, toda persona, solo puede decir Javi Ball, si es lo que me repiten a mí, todos los antropólogos forenses y todas las personas que están ahí con la Liga D, hay una ley internacional que dice que toda la persona tiene derecho a la identidad. Entonces, estamos hablando de un entorno de fronteras en el que hay un montón de muertos en el Mediterráneo que no se identifican, y me estaba dando la impresión de que todo estaba quedando como muy negativo, como que la inteligencia artificial, como que no debe entrar. Pues hay muchos otros dominios en los que trabajando de una forma adecuada, utilizando herramientas interpretables, validadas por el experto, lo que estás haciendo es solucionarle el problema al experto y conseguir que un problema muy complejo a nivel mundial, que no se puede afrontar sin tener una herramienta adecuada, porque en muchos entornos, como en estos concretos, la tecnología no tiene el nivel que debería tener, se pueda utilizar desde una perspectiva de un sistema interpretable, un sistema que se ha diseñado con un experto concreto, con un laboratorio de expertos concretos, y que se puede aplicar para ayudar para el bien social. Entonces, me daba la impresión que parece mentira, que nosotros aquí mismo, analizando este entorno concreto, estábamos como demonizando un poco el uso de la inteligencia artificial. Y bien hecha, puede ayudar en muchos entornos de este tipo, y en entornos que además son sensibles, como las fronteras, y para hacer un social good, como estamos diciendo. Entonces, solamente era eso, ¿no? No tenemos tiempo para más, pero romper una lanza un poco, que también nosotros mismos tenemos que tener ese corazoncito. Gracias, Óscar. Antes, no hay que mencionar Iván, por lo tanto, Javier Valls, por favor, rapidísimo, e Iván. Sí, no, básicamente de acuerdo con lo que ha dicho con Óscar, y parte también de lo que ha dicho Paco, no es una ética de la máquina, porque la máquina nunca va a poder tener una ética, es una ética de los humanos. Y es la utilización que se le da por parte de los humanos de esa máquina. Esto es un punto muy interesante, porque no es el cuchillo, el cuchillo no es malo de por sí. Es la utilización que se le da del cuchillo, al final la que puede ser éticamente reprobable. Claro, esto es muy importante. Que lo que decía Ana, si es interesante el hacer una evaluación antes de la utilización de la inteligencia artificial, de si es necesaria o no, obviamente. Esto es un principio básico de ética. Pero lo que dice Óscar lleva razón. Es decir, hay muchos usos necesarios de la inteligencia artificial en fronteras, por ejemplo. No solamente de inmigrantes, el tráfico de drogas, es uno que nosotros lo estamos utilizando y necesitamos tenerlo controlado. Y sin inteligencia artificial ya es muy difícil hacer este tipo de investigaciones. Iván. Vale, continúo. Bueno, muchas gracias Ana por la presentación. Tampoco voy a repetir eso mucho, pero está muy chula. Y yo te quería preguntar sobre qué se considera una explicación como tal. Y ahí también quiero meter la puntilla de efectivamente la necesidad de una interdisciplinaridad. Porque lo que para nosotros puede ser una explicación de regiones, en imágenes, por ejemplo, para un médico que tiene que diagnosticar COVID dice, oye, igual esto no me vale como explicación. Eso, hay que trabajar mucho en eso. Y luego, otro punto importante también es cierto que los algoritmos pueden tener sesgos que están en los datos intrínsecos, incluso en los humanos. y más que una pregunta es si consideras que estos algoritmos, aunque si quisiéramos que representasen la realidad, estarían cercados, si sería ético cambiar el algoritmo para que intente cambiar la sociedad con respecto al comportamiento que terminan teniendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todas las preguntas. Ana, tienen el reto de en seis minutos contestarla a todas. Yo sé que tú puedes. Madre mía, vaya trabajo, ¿eh? Que lo hacéis. A ver, la primera persona que ha intervenido no entendió muy bien su pregunta. No sé si iba sobre si se pueden aplicar algoritmos para ayudar a esas personas migrantes, ¿no? No sé si has hablado de algo mismo, ¿no? Humanidad, tal. Yo creo que sí, pero la pregunta es, ¿interesa? ¿Hay dinero para eso? Porque ahora mismo el debate que se tiene es seguridad, protección, eficiencia. Aquí, no sé, está también el discurso este de hay que cerrar nuestras fronteras al terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, pero mi pregunta es, ¿interesa a quién pone el dinero para eso? Porque lo estamos viendo en los campos de refugiados de gente que aún no está en Grecia y siguen ahí, y siguen ahí. La segunda intervención era sobre el algoritmo de selectividad del Reino Unido. Entonces, sí, lo seguí muy de cerca porque me tocaba muy de cerca. Y la cosa fue que, debido a la pandemia, aquí en el Reino Unido no se pudo hacer el examen físicamente. Entonces, lo que se propuso desde el Ministerio de Educación británico es crear un algoritmo que predijera la nota de ese examen en función de las características del estudiante. Entonces, se implementó el algoritmo y los estudiantes recibieron su nota en función de lo que el algoritmo dictaba. Y se dieron cuenta que aquellos estudiantes que venían de clase social alta, que venían de escuelas privadas, el algoritmo les otorgaba una nota más alta que aquellas personas que venían de escuelas públicas. Entonces, esto fue un escándalo que se destaparon varios periódicos británicos y lo que decidió el gobierno británico es dejar de utilizar el resultado del algoritmo y eran los profesores los que decidían la nota final del estudiante. También han dicho que para el 2021 como los exámenes tampoco van a poder ser presenciales, se va a seguir el mismo método de utilizar lo que el equipo docente decida. Y en cuanto si tenemos algo que se sabe de las fronteras en España, se sabe poco. De hecho, yo estoy intentando ver si podemos ir en mayo, junio a Canarias a analizar qué es lo que está pasando allí con el tema de los migrantes que están en hoteles. Y lo que sí que te puedo explicar es un español que lucha por la transparencia de la administración pública y lo que pasa es que se dio cuenta que las personas que aplicaban al... No sé si ahora me vais a escuchar bien. Bueno, yo sigo. Las personas que aplicaban al bono social que es esa ayuda que te da el gobierno cuando no puedes pagar la factura de la luz, se les denegaba. ¿Y cómo se dieron cuenta? Cibio se leyó el BOE, analizó cuáles eran los criterios que tenías que cumplir para concederte el bono social y creó una aplicación web en su página, en su plataforma digital. Entonces, había muchas personas que la plataforma digital les daba como que eran... que se les podía conceder ese bono social y luego cuando aplicaban y recibían la respuesta del gobierno les denegaban esa ayuda. Entonces, Cibio lo que hizo es llevar a juicio, primero hizo una demanda de transparencia al Ministerio de Interior, se le denegó porque dijo que el código no se podía publicar porque era secreto y entonces Cibio lo llevó a juicio y me parece que este caso sigue aún en juicio, pero para que veáis que sí, que son cosas que también están pasando en España. Luego, yendo a... Bueno, si quieres eso, es porque podamos tener una despedida normal y que no sea el Zoom que nos despida. No sé si va a apuntar algo más o... Bueno, lo de Óscar Cordón que ha dicho que... cosas que ha dicho que totalmente de acuerdo con el equipo multidisciplinar. Yo lo que me... Llevo ya un año trabajando con gente, con expertos de otras áreas y lo que me he dado cuenta es que falta crear como un diccionario de conceptos para trasladar conocimiento de unas áreas a otras y de hecho quiero enfocar mi investigación hacia eso para que el trabajo con equipos multidisciplinares sea más básico y que creo que es el camino que hay que seguir para la transparencia y la explicabilidad y el fairness. Y en cuanto al tema de cosas positivas que se pueden utilizar con la inteligencia artificial, totalmente de acuerdo también. Hay cosas positivas, yo aquí solo he hablado de las negativas, pero porque... No sé, creo que hay mucho mito con la inteligencia artificial, mucho hype, ahora todo es inteligencia artificial y a veces tenemos que identificar ese tipo de mitos. Y sí, sí, o sea, de hecho ahora el Ministerio de Trabajo de España creo que va a implementar un algoritmo para detectar fraude fiscal y me parece si se diseña bien y se implementa bien una buena solución. Y en cuanto a Iván, que ha explicado que se requiere con explicabilidad, es una pregunta abierta, aún no se sabe y para eso hay que trabajar con disciplinares para intentar aterrizar la respuesta a esa pregunta. Y luego cambiar la pregunta sobre si podemos utilizar los algoritmos para cambiar las sociedades que son racistas, sexistas, etc. Pues ya que los algoritmos... O sea, es lo que he explicado antes, un algoritmo no puede ser... O sea, siempre va a discriminar, se ha demostrado matemáticamente que no hay el algoritmo que sea cero en discriminación, no existe ni va a existir. Pero sí que podemos utilizar los algoritmos y los procesos automáticos para demostrar sesgos. Eso sí que creo es una solución interesante. Pues muy interesante todas tus respuestas, Ana, y como no quiero que nos cortes Zoom, agradecerte tu predisposición, agradecerte tu charla y darte la buena y felicitar también a todos los que han participado y gracias por participar. Y nos vemos el lunes que viene en otro seminario, esta vez de una empresa por Grafex, mi historiano, nos hablará un poquito sobre su experiencia. Pues muchas gracias a todos y adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video